Si crees que ya lo has visto todo, estás muy equivocado. No creerás la cantidad de criaturas diferentes y alucinantes que viven en nuestro planeta. Bienvenidos a esta nueva serie de videos. En este capítulo veremos desde geckos que parecen hojas hasta una criatura que se vuelve invisible. Sin más demora, acompáñame a conocer 8 animales que no creerías que existen. Polilla Poodle Fue descubierta en el año 2009 en el Parque Nacional Gran Sabana en Venezuela. La polilla tiene lo que parece ser un pelaje de color blanco, que nos hace recordar a los perros de raza Poodle. Justamente de ahí proviene su nombre. Sus alas también poseen un vello de color blanco pero más corto. Además posee dos antenas de color morado marrón. Estas poseen unos finos vellos parecidos a pestañas postizas. Otra característica es que poseen unos ojos grandes y saltones en relación con su cabeza. Se especula que se relacionan con algunas especies parecidas en Europa, aunque algunos consideran la posibilidad de que se trate de una especie totalmente nueva. Caballito de mar Pigmeo Esta es una de las especies que ha sido identificada recientemente. Una de sus principales características es que puede mimetizarse con su entorno. Mide aproximadamente 2 centímetros. Generalmente se presentan en color amarillo o naranja, pero esto depende de dónde se encuentre, lo que le permite ser prácticamente imperceptible a la vista. Se extiende desde algunas zonas del Pacífico Occidental hasta las aguas poco profundas del sur de Japón y el norte de Australia. Para sobrevivir este se aferra a los corales de gorgonias. También se sabe que se alimentan de partículas de camarón o de algunos otros crustáceos. Además se sabe que no viven aislados, pues se agrupan en un máximo de 20 adultos. Y como sabemos en esta especie es el macho quien cuida de los huevos y se encarga de dar a luz. Tortuga de Oro Son originarios de América del Norte. Su nombre científico es Charidotella sexpuntata. Es una especie de artrópodo insecto coleóptero de la familia de los crisomélidos del género Charidotella. Así es amigos todo eso. Este es más conocido como escarabajo tortuga de oro. Tiene una longitud de 5 a 7 milímetros y su color varía entre el naranja y el dorado. Sin embargo posee márgenes transparentes. Cuando se siente amenazado puede cambiar de color. En algunas ocasiones puede simular ser una mariquita de color rojo con manchas negras. Los cambios en su tonalidad se logran por medio de válvulas microscópicas, los cuales controlan los niveles de humedad bajo su caparazón. La salpa transparente. Esta criatura con aspecto de medusa estructuralmente son más parecidos a los humanos. Su nombre científico es Maguiore salpa y pertenece a la familia de las salpidae, los cuales son una fuente de alimento para algunos peces, focas y tortugas. Estas se desplazan por contracción, bombeando agua a través de su cuerpo. En este proceso también filtra su alimento que es el fitoplancton. Su cuerpo es transparente a excepción de sus vísceras. Estos animales pueden unirse formando hileras de más de un kilómetro, siendo capaces de absorber hasta 4 mil toneladas de CO2 al día, para luego sedimentarlo en el fondo del mar. Sin duda esto sería algo muy importante para reducir el efecto invernadero. Se pueden encontrar en mares ecuatoriales, templados y fríos. Las mayores concentraciones de esta especie se encuentran en el océano antártico. Cerdo mangálica ¿Cuál es el resultado de la fusión entre un cerdo y un borrego? Pues diríamos que es este magnífico animal. Es originaria de Hungría y se caracteriza por tener un abundante y lanudo pelaje. Por esa razón son conocidos como cerdo ovejas. Lamentablemente estuvieron al borde de la extinción después de la segunda guerra mundial, pues para los años 80 tan solo quedaban 200 ejemplares de este bello animal. Pero gracias al genetista alemán Peter Thoth, se logró recuperar la especie. Actualmente se estima que existen unos 20 mil ejemplares de este cerdo. Tienen un carácter similar a los perros, por lo que pueden ser criados incluso como animales de compañía. Tortuga de caparazón blando Y aunque no lo parezca, es increíblemente rápida. También es conocida como tortuga de caparazón blando de Florida. Pertenece al género Apalone y esta a su vez se divide en 5 especies, siendo la más conocida Apalone ferox. Esta peculiar tortuga no tiene caparazón duro. Viven en las aguas del sur de Estados Unidos, principalmente en Florida y Alabama. Pueden llegar a medir hasta 45 centímetros, de manera que las hembras son más grandes que los machos hasta en 15 centímetros. Esta falta de caparazón rígido es muy útil a la hora de escapar de un depredador. Esta tortuga es carnívora y se puede alimentar de peces o ratones, entre otros, y son considerados como unos grandes cazadores. Gecko cola de hoja Este increíble gecko es un maestro del disfraz. Pertenece al género Uroplatus y es parte de la familia Gekonidae. Es una especie endémica de Madagascar. Es un reptil nocturno que posee grandes ojos, los cuales le ayudan en la búsqueda de insectos para alimentarse. Posee escamas adhesivas bajo sus dedos, los cuales le permiten movilizarse con gran habilidad entre los árboles. Se esconde de sus depredadores con su increíble camuflaje. Además puede aplanar su cuerpo contra la superficie para reducir su sombra. Puede abrir sus fauces para mostrar una boca atemorizante de color rojo brillante. Y por si fuera poco puede desprenderse de su cola para engañar a un depredador. Puede medir de 2 a 6 centímetros de longitud. Esta especie puede presentarse en varios colores. Incluyen el púrpura, naranja, marrón y amarillo. Zafiro de mar. Es un pequeño crustáceo del género zafirina y tan solo mide unos cuantos milímetros de longitud. Por lo tanto son difíciles de ver por el ojo humano. Añadido a esto las hembras son totalmente transparentes y los machos poseen la capacidad de volverse invisibles. Además muestran destellos en tonos de azul, morado y verde. Esto se debe a un proceso llamado iridicencia. Siendo este resultado del reflejo de la luz en láminas que cubren la superficie de su espalda. Cada macho tiene una disposición distinta de estas láminas. De modo que el brillo será en colores diferentes. Cuando los machos comienzan a nadar giran su espalda laminada hacia la luz en un ángulo de 45 grados y a continuación se mueven en espiral. De esa manera estos curiosos animales se vuelven completamente invisibles. Según los científicos esta forma de manipulación de la luz podría utilizarse en el diseño de estructuras artificiales de cristal fotónico. Aplicables en espejos y pantallas ópticas. Además de cubiertas reflectantes cambiantes. Muchas gracias por ver este vídeo. No olvides dejarme en los comentarios qué animal te pareció más impresionante. Si te ha gustado no olvides suscribirte. Si quieres ver una segunda parte de este vídeo déjame un like o un comentario. Si deseas conversar conmigo añádeme a mis redes sociales. Muchas gracias por todo su apoyo. Se despide de ustedes su amigo Zaytecnauta. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.